¿Cómo puede ser que la Luna, siendo tanto más pequeña que el Sol, pueda cubrirlo completamente durante un eclipse solar total? Por suerte para nosotros, la Luna tiene el tamaño y la distancia apropiados para poder causar este fenómeno espectacular. El diámetro del Sol es 400 veces más grande que el diámetro de la Luna, pero se encuentra 400 veces más distante. Y es esa proporción entre la distancia y el tamaño de la Luna y el Sol que causan que podamos tener aquí, apreciando sobre la superficie terrestre, un eclipse total de Sol. Ahora vamos a hacer una demostración en la que voy a utilizar mi propio pulgar para tratar de cubrir una pelota gigante que demuestra el Sol durante un eclipse. Mi cabeza es la Tierra, mi pulgar es la Luna y ahora vamos a mirar al Sol y lo tratamos de eclipsar. Para poder eclipsarlo, tengo que ajustar la distancia de mi pulgar con respecto al Sol. Entonces, es esta relación entre el tamaño y la distancia de la Luna y el Sol que es lo que causa que la Luna pueda cubrir completamente a un eclipse solar. Y miren, hasta los puedo eclipsar a ustedes. Ahora los veo y ahora son un eclipse total de mi audiencia. ¡Suscríbete al canal!